El sector hotelero está a la expectativa por la semana de receso escolar que iniciará este lunes 7 de octubre. Se espera que la ocupación en el departamento esté entre el 65 y el 68 por ciento. Algunos países viajan desde Medellín para disfrutar del paisaje, las montañas, los ríos, la cultura culinaria y la historia de los municipios antioqueños. Esperamos alrededor entre un 65 a un 68 por ciento más o menos. Por lo general la gente busca más los sitios cercanos a Medellín, como de pronto Santa Fe de Antioquia, el oriente cercano, algunos se dirigen al suroeste. Los ciudadanos buscan cambiar de ritmo y el mar es una opción. Se sienten atraídos por las playas dentro y fuera de Antioquia. Es más la gente de Medellín que se va hacia otros destinos, de pronto como Coveña, Santa Marta, Cartagena. Siempre buscan más o menos el sol y playa y algunos se dirigen a nuestro mar antioqueño que es Necoclí o Alboletes. En la semana de receso escolar que iniciará este lunes 7 de octubre, algunas personas aprovechan los días para viajar y por ello el turismo está a la expectativa por el dinamismo que se pueda generar. ¡Gracias!